La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México está más presente y mejor posicionado en América Latina y el Caribe, pues su actividad diplomática se enfoca en consolidar su relevancia y liderazgo regional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, formalizó ante la Comisión Electoral Central su candidatura para las elecciones presidenciales de marzo de 2018, mientras el líder opositor Alexey Navalny convocó una protesta nacional para enero. En noviembre de 2017, las exportaciones de mercancías en México crecieron 9.2% respecto al mismo mes del año pasado, con lo cual sumaron 13 meses con alza a tasa anual. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, indicó que estarán atentos a las determinaciones que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respetarán lo que decida respecto a la Ley de Seguridad Interior. El español Paco Gémez fue presentado oficialmente como entrenador de Unión Deportiva Las Palmas de la Liga de España, luego de finalizar su contrato con el Club Mexicano Cruz Azul. Una falla en el suministro de energía eléctrica en el Parque de Diversiones Disneylandia obligó a cerrar una docena de atracciones y afectó a miles de turistas que paseaban en el parque. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, alista su edición 39 a realizarse del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Notimex. Comunicación global.